Por cierto, he estado jugando un poco por mi cuenta para subir habilidades y demás Y he conseguido dos cosas que me encantan Una es, de cara a las armas contundentes, tengo una que es... bueno, que ya las tendrás, vamos, pero que... ¿Has vueltas sobre ti mismo? Eh, no Ah, vale, perdón No, de momento no Pero tengo una que es cargar el... el... ¿Quién es antes? Eh, la hostia, vamos, o sea, lo dejas ahí pulsado y pegas una pedazo de leche de... impresionante Y la otra, en agilidad, he conseguido una que es correr y pegarles un patadón según llegas Eso es, esa es la que uso yo Y encima me mola mogollón Porque... porque encima muchas veces les logro partir el cráneo Ah, mira, si te conectas ha caído por ahí Acabo de ver que acaba de caer un... uno de estos de recursos Y llegando ya a tu conexión estoy cargando de hecho Vale, yo voy a ir acercándome para... No hace falta que esté en ningún punto, ¿no? para que te conectes No, tú como que estés en... yo aparte doce cerca de ti O en el... en la zona de superioridad más cercana, o sea que no hay problema por eso Tengo que avanzando y ya te alcanzo yo Y aquí, 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 aquí Pues... ay, tengo armas para ti, eh, he guardado... ahora cada vez que encuentro algunas cosas, he encontrado armas... armas para ti Yo tengo ahí guardadas las tuyas Las tuyas como un empaño Pues tengo, tengo más y te van a gustar Y yo porque más se van a poner los usos O sea, que eres tú Que eres tú Yo te había zumbado ahí Mira, mira... Mira, mira, qué buena... Oh, botiquines, ya está Genial Encima en la entrada Vale Toma, te voy a soltar la primera... ¿Tienes espacio para recogerla? Eh, sí, 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 sí Pues toma, aquí te vas, esta es la primera que te guardé ¡Oh! Y esta... Mazo piso de lo que es fabuloso ¿Qué dices, mazo plan? Espérate, 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 espérate Una la tengo que probar Como me vas a dar más Sí, sí, porque al final... Es que las vendo todas Esas de cuerpo a cuerpo porque yo no las uso Déjame probar esto ¿Dónde hay un pie? ¡Oblos, qué... Mira, qué... No, no, enfrente mío, enfrente mío ¿Dónde estoy mirando? Ahí, enfrente Tienes un grupo surtido de gente A ver... ¿Quién es el primero que se va a llevar aquí? Mira, encima lo voy a hacer cargando Espera, no, primero Toma, toma ¿Y ahora? Toma ¡Hostia, cómo suena! ¿Cómo suena? ¡Puja! ¡Hajajaja! ¡Uy! 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 ¡Ven aquí! ¡Puja! ¡Wua! El viajador suena, suena bruntal Esa es una cosa Venga ahí Buah Uy mierda Mira, hay un poder que me gusta mogollón, deja que se acerque a aquel que se está acercando, ya verás, eh En cuanto pasa aquí la que hay, hay un poder que me encanta, que lo estoy usando mucho para los humanos sobre todo, que es este, eh Ya verás, mira, atento Buah Es brutal, ya está, ya está Te los dejo dos en mar Uy, si aquí queda uno Buah Y este, este te lo voy a pasar a ti Que no grites Vale Pero si no estaba gritando A mi me echan en bronca todos los días porque grito mucho cuando juego con el casco Te paso a este, eh Pásamelo Usar Uy, no, no eres todo lo que quería Me ha gustado esto de... 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 No sabía lo que... Ustia, detrás Uff Ya está, ya está Ya está, ya está Toma A palear, a palear, a palear Oye Me vienen demasiado, me vienen demasiado Vale Vale Estoy a tope de día Vale Mira, ya que estoy Voy a lootear aquí cosas Bueno, pues, eh... Joder, tengo aquí para... De todo Ya te digo Encima siguen viniendo los pesados de ellos Vale Eh... Entonces... Wow, venga ahí Entonces ahora podemos... Eh... mirar lo de las misiones Muy a mi pesar, creo que... No sé si te lo conté el otro día Muy a mi pesar, estos... Estos infectados son... Son... Sí, me lo dijiste, sí Creo que lo han... Creo que lo han quitado del juego base Porque antes me parece que sí había esa opción Yo lo digo porque se mueven de manera diferente Es decir, hay gente... Sí O sea, hay veces que me campean cuando estoy jugando solo Y te... y te esquivan encima Cosas como... Sí, pero hay... Hay veces que se queda ahí... O sea, que yo me quedo parado Y el otro se queda parado O sea, no es una... Mmm... Por mucho que digas, vale, tiene mega inteligencia artificial, no... O sea... Hay cosas que me embosquean un huevo Sí No lo sé, yo recuerdo que cuando empezamos a jugar sí que... Sí que decían que era... Vale, esto voy a... ¿Qué hay aquí? Ah, el vendedor Aunque creo que no me pueda dar ningún arma mejor que el que... Que los que me has dado tú Eh, aquí hay caja... A ver... De venirme... ¡Pesaos! ¿Está todo? Aquí donde estoy yo tienes una... Un coleccionable de figura de zombi No sé si... ¡Ah, sí! Voy, 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 voy para allá, espera Que no sé dónde estás, me he distraído con esta gentuza A ver, el que te vea... Te veo... El punto azul, voy para allá Sí Yo voy a bajar abajo a estrenar esto ¡Uh! Hola, pequeño Puma Perdón No quería darle tan fuerte en la caja Vale, ¿dónde estaba el coleccionable? En la caja Ah, lo veo, lo veo Genial Es que... Es que es muy heavy esto Encima lo puedo reparar... O sea, lo podré reparar sin problema, ¿no? Quiero decir, por mucho que sea... De mucho nivel... Un límite de veces todas Sí, sí, pero que quiero decir... Pero... Aunque tenga más nivel de lo que yo puedo conseguir ahora... Eh... Me sigue sirviendo lo mismo las piezas de metal, ¿no? Eso es, eso es Vale Eh... A ver... ¿Qué misiones tenemos? L Tenemos misiones secundarias... Eh... Voltaje Podemos hacer eso, sí ¿Y eso dónde es? Podemos hacer primero las secundarias Sí, eso es Vale... Vale... Pues mira, tenemos uno justo al este... Voy para allí Voy para allá... De hecho... Mira, puedes ir tú a esa... Y voy yo a la otra... Vale, perfecto... Voy yo a la que está más al este todavía... Perfecto... ¿Al este o al oeste? Vale, no... Espera... Eh... Vale, tú vete al este... Vale... Mira, que se me acerca uno de estos... No sé si eres jugador o no... Pero te acabo de reventar la crisma... ¡Epa! Me he desviado... Me he desviado... Perdón... Aquí está... ¡Hostias! Uy, casi me mato... ¡Qué buena! Vale... Yo estoy aquí... A ver... Estoy en la subestación... Busca el panel de control... Y acciona el interruptor... Para reiniciar el sistema... Vale... Ya estoy en el otro... ¿Esto? Hecho... Bien... Ahora tienes que hacer lo mismo... En la segunda subestación... Ya, Alfie... Dos listas... Falta una... Vale... Nos reímos en aquella... Sí... Nos reímos en aquella... Nos reímos en aquella... Nos reímos, he dicho, ¿no? Sí, sí, sí... ¡Hostia! A ver... ¿Cuándo ya? Si tengo un zombi aquí arriba... Siento esto aquí... ¿Eh? Un coleccionable... ¿Te puedo marcar algo en el mapa? Sí... Con el bot... Haces click... Creo y... Vale... No sé si... Donde te he marcado este azul... Eh... Voy pa' allí... No... Tienes un coleccionable... Voy pa' allí... Voy pa' allí... Está como en una especie de torretilla... O bueno... Si quieres... Ya que estás aquí al lado... Te espero... Ostia... ¡Me salto! ¡Me salto! ¡Uh! 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 ¡Has vuelto a nacer zombi! Ya está... Ya está... Ya está... ¡Uff! ¡Voy oyendo por ahí! ¡Pfff! 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 Vale... Estaba... ¡Ale! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Lo veo! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Lo tengo! ¡Este y me voy a quedar con esto! ¡Mira! ¡Opa! Ahora cuando te dé... ¡Uy! ¡Has pegado al árbol! ¡Ah, no! ¡Le estoy dando a él! ¡No, no, no! ¡Le estoy dando a él! ¡Solo que no le he hecho nada! Si, 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 si... Lo que pasa es que tienen mucho aguante estos cabrones... ¡Opa! ¡Otro! ¡Opa! ¡Mira de frenas! ¡Oh! ¿Te ayudo? O... ¡Yo me encargo de los otros! ¡Ah, bueno! Si, si... Te ayudo con los que se acercan... ¡No! ¡Que nos entras acercando! ¡Pensas! ¡Zombie! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Y por aquí tiene que estar el arma! ¡Tampoco! ¡No veo el arma! ¡No veo el arma! ¡No veo el arma! ¡Da lo mismo! ¡La cojo y te la tiro! ¡Está aquí! ¡Que cojones! ¡Si será una puta mierda! ¡Ya lo sé! ¡Pero bueno! ¡Pero sigue siendo contundente! ¡Te la voy a sentar aquí! ¡Eh! ¡E barra de acero pesada! ¡X! ¡Ahí! ¡Sí! ¡204! Bueno... ¿A ver si tienes el... Con la Q de queso? ¡Te marcan las cosas para coger! ¡Ah! ¡Vale! ¡No tenía ni idea! ¡Correcto! ¡Es como el sentido... ¡Sí! ¡El sentido arácnido! ¡Eso es! ¡El de Lara Croft! ¡Vale! ¡Veo una marquita aquí! ¡Que voy a ver si la puedo coger! ¡Ay! ¡La marquita azul! ¡No me deja coger la marquita azul! ¡Vale! ¡Pues voy yendo para allí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! Me he cansado! Yo estoy... Espera que me he quedado looteando. Me he distraído. ¡¿Eh? ¿Dije en serio que hay aquí una alcantarilla? No. ¡No hay! ¡Ue! ¡Este se le va a llevar unos tíos! ¡Sí! ¡Aquí hay una alcantarilla! ¡Uf! estoy en la estación central al fin tienes que buscar el panel principal hostia que cantidad de bichos hay aquí te invito hostia ya me acuerdo de esta misión vale por donde se entra he subido por la pared y vemos al pase dentro ah vale pero igual si tu vas corriendo hacia la pared y saltas luego se agarra la pared y salta hacia adelante como? algo asi mira mira esto yo suelo hacer una celeste ahi va pero que te puedes agarrar aqui claro ah ahi esta si no lo hacia asi pero asi casi uuh vale hacemos una podemos hacer una de de reventar a todos y luego ya estar espera déjame que arregle esto y espera que creo que me has dado uno que encima quita mas oh este venga ahi y encima espera otro segundo porfa si 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 bueno no tiene sentido ponerle sangrado si no van a tener nada que sangrar eh a ver una voy a hacer una cosa oi va que es eso toma y eso venga yo bajo no mierda 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 mala idea donde estas? ah te veo mala idea ha sido eso chetao chetao y de hecho tengo una pocion haciendo las misiones estas no las secundarias sino los desafios conocí a una tia que me dio una pocion que me ayudaba a a ser invisible para los zombies durante unos segundos si venga es como usar es como usar el os diría como usar el ah que por aqui no puedo sube no puedo toma mierda no me da tiempo joder si seguro es de vida joder luego sabes que vamos a tener que coger todos los objetos verdad? si toma ola creventum de cabeza una de ellas la pocina no me queda mas así que he oh Digo yo que se acabaran en algún momento Que no se vayan saliendo después los bichos No sé Yo solo sé que me están rodeando Incluso haciendo barridos de los míos No hubo nivel de potencia No me extraña Sinceramente ¿Qué es eso? ¿Qué coño le ha cao? Una bengala, tú qué buena Sí, ha sido muy útil Hombre, a mí no se me ha dado una buena decoración Hostia, me estoy hinchando a matar Me cago en todo Vale, ya me voy a quedar sin katana Simplemente por todo lo que la estoy usando aquí Buah Encima es que me están dando criticals todo el rato Oh, qué limpieza étnica, joder Voy a tirarme O sea, que el problema es que me salgan de donde no me tienen que salir Aquí hay Si ves Trozos de cabeza No Yo supongo que por ahí Por ahí habrá chopper, ¿no? Había chopper Ah, mira, queda aquí este Mira Yo voy a cortar Ahí va, le iba a cortar la pierna Pero En serio Tenemos miles de objetos para coger ahora Buah Vale, voy a empezar Venga, empiezo ahora Son A ver 22, 29 A ver lo que tardo Y yo he subido nivel de potencia A ver que me puedo subir ahora Creo que vamos a necesitar una mochila más grande Uber Trae la furgoneta Acércala porque A todo esto que había que hacer aquí Tenemos que buscar un Vamos a echar un panel o algo y activarlo Pero no lo hagamos todavía Más que nada porque Recuerdo Recuerdo que Al activarlo Daban electricidad todas estas cosas Y ahora estamos Looteando como cabrones Joder Yo creo que me va a dar Me va a dar aquí hernia solamente de Estar agachándome Esto es lo que pasa Yo creo que estaban de rave Es decir Les estoy cogiendo cigarrillos y alcohol Estos estaban Estaban aquí de rave Pero ¿Eh? ¿Que he quedado? ¿No vivo? Ya no ¿Ah, sí? Sí, uno de los puertos Hijo puta ¡Jodas! No, tranqui, tranqui, tranqui Está controlado Ya está He empezado hace... Hay 29, ¿eh? No sé que ahora será ya Pero todavía sigo aquí Quitando los puertos A ver Aquí Yo creo que... Ah, mira Otra bolsita por aquí Y ahora me pongo Me pongo el otro arma Me mola moviendo este Que se queden las bolsas Sí que te lo digo siempre Que jugamos Pero es genial Bueno, yo tengo toda la zona Que has estado por aquí Fuera también ha salido, ¿no? Sí, sí, sí Porque me venían de fuera Y he limpiado fuera también No es... Aquí Ah, mira, alguien Mira, sale uno aquí De la alcantarilla Mira ¡Oh, mira! Mira cómo Me lo ha hecho Mira Es lo que te... Guapo, culo ¿Has visto? ¿Qué escribe más venido? Pues no sé si... En serio No sé si serán... Es que... A ver, yo lo digo Porque alguna vez Me he quedado ahí diciendo Como de ven, ven Vas a ver... Y no viene Y justo cuando yo voy a por él Él se lanza y digo A ver... Inteligencia artificial sí Pero... Esto que es... Skynet, tío O sea, esto ya... La rebelión de las máquinas, tío Si juegan así A ver... Es un zombie modelo De cyberdiving system Habilidades Nivel de potencia A ver... Aquí hay algo Golpe terrestre Ese es brutal Es lo único que yo no puedo usarlo Porque nunca llevo tu arma A ver... Golpea un... No lo he visto nunca Con un potente golpe El suelo con un potente golpe Mantente cuando estés en el aire A ver... Vale, tenemos un zombie Ven, que te digo... Está aquí fuera Quiero verlo Que yo no lo he visto nunca Porque no tengo arma Sí Se puede abrir la puerta o no Pero... Por ahí Por aquí Se ha quedado la valla Mira Ahí tiene ¿Eh? ¿Dónde? Ahí, de donde soy yo Detrás tuyo No veo, no veo, no veo Te pasas ¡Ah! Mira, este A ver... Eh... Esto es una puta mierda Te ha dado una... Una bonita hostia Sí, 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 sí O sea, cuando estoy... Estoy en el aire A ver La voy a acercar a ti Creo que tienes que mantener pulsado Me parece Ah, mantener pulsado Vale No lo sé, no lo sé, no lo sé No... Espera, voy a... ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Mira! ¡Qué brutal! ¡Hostia! A ver... Espera, eh Ya está ¡Qué brutal! Es que yo no lo he usado nunca Porque nunca he llevado armas de dos manos Es que no ha apuntado A ver... Y más que... Como una explosión de Son Goku, tío De cargar... Y grito mucho ¡Uy! Perdón Vale, voy a buscar el interruptor A ver... Vale, pero necesito... O sea, tiene que ser desde altura No puede ser... O sea, tendría que ser desde aquí Imagino que será... Será como yo lo de... A los dos Yo le pillo al tronco Espérate A ver... A estos Vale, aquí hay cositas para coger, eh No está... Vale, guay, guay Y no está por aquí el interruptor Igual alguno me ha servido, eh Creo que se han acojonado ¡Oiga, se ha escondido! Uno se ha escondido aquí en la... Mira, en el muro Ya nada Perdón Ha sido sin querer Tenemos que buscar el panel principal O sea, que... Por aquí Igual ahí fuera, espera Espera Aquí hay una puerta Sí ¿Hay alguien dentro? Oh, al hijo Esto es al hijo de... No disponible durante el día Me pone Ah, claro Hacerlo por la noche Te cagas Ah, el azul ese Perfecto Sí Está listo Mierda No, me he caído Puta Me he caído Y estoy a punto de morir Pero no pasa nada Pero voy a ganar No me jodas Dejadme en paz Puto zombis Que tengo prisa Que cabrón Ahí me ha recortado Tenemos gente Qué bien No Ya has ganado Mierda Mierda, cabrón No eran de los de llave Porque los de llave Son una putada Que encima tengo que andar abriendo Vale, pues podemos buscar Si que mira Tenemos aquí un... Nos hacemos de noche Y vamos hacia allí Oh, espera Hay alguno cerca de la... A ver Ah, con esto se puede pasar Yo pensaba que... Y podemos ir... Espera, eh Yo haría una de desbloquear Este punto verde que te he marcado Que lo tienes Y si lo tienes No tenemos sin abrir Y hacemos la noche ahí Y luego volvemos a la zona Venga, vamos para allá No, no Espera Espera, ¿dónde estaba? No, me he equivocado Esa es la de Rey ¿Dónde está la misión? A ver, la misión principal Espérate No, la misión principal No es la de... Ah, mira Tenemos una... Tenemos ahí De donde marca el punto verde En el mapa Ahí No, está buscando una para... Un refugio Para que vayamos a la cama Dormimos hasta la noche Y luego vamos a... A abrirlo de noche Allí A ver, no veo Dónde me has marcado ¿Dónde me has marcado? Ah, en el sur Al sur este Más o menos Ah, vale, vale Que está ahí Sí, sí, sí Vamos para allí Vamos para allí Vale Y así hacemos la noche Y luego ya es eso Cuando vayamos a presentarnos Cuando nos alterráis Hacemos la de... ¡Pah! Es genial Es genial El poder este de... Saltar sobre los zombies Venga Es esto de aquí, ¿no? Sí Ah, sí Es el sitio este No puedo subir por aquí Vale Ya estoy Oye Mantente alejado De los hombres de RISE Lo mismo te miran Que te disparan Si ves humo de colores Significa que hay Una entrega aérea En la zona Ah, pero si es aquí Donde estaba... Ya había llegado Me cago en... ¿Cuál? Ah, que te has pasado el... Sí, sí Si has entrado dentro Estaba siguiendo el punto de misión En vez del otro Hola, señor Eh... Ahora aprovecho a vender No sé si aquí hay vendedor Ah, entregar paz, mira Spike, te vendo cosas Primero te compro Y después... Ah, no me deja venderle Ah, no, te da cosas Eso es Eso es, eso es No me deja yo tampoco venderle, ¿no? Venga Es un poco que no lo uso apenas Más que cuando... Y lo llevan así Es muy malo Vale, pues vamos a dormir ¿Dónde está la cama? La cama está aquí dentro Mira Miramos aquí y tal Esperemos que se haga de noche Ahora sí Spike, nos dormimos los dos En este saco tuyo Hostia, qué guapo Vale, a ver, espera Me voy a poner la linterna Que me va a hacer falta ahora O sea, y nos tenemos que meter ahí dentro Y solo con un botiquín Espérate, a ver ¿Puedo construir más botiquines? Sí, joder Porque si no te ha pasado ya No, no, no Tengo botiquines La putura es que ahora encima Yo, o sea Al principio iba super a machete Ahora que tengo lo del sigilo Al intento ir con sigilo A las zonas Lo que pasa es que es jodido Porque hay mucho, mucho bicho de eso Y que te persigue Pues tranqui Ya te ayudo yo a A ir con no sigilo Vale Bueno Vamos allá Qué hostión me he pegado Yo Bueno, el corriendo Eso salen marcos en el mapa, eh Donde miren y demás Sí, 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 sí Lo sé, lo sé Y ya estamos aquí Si este es el mudo Sí, claro Perfecto Pues mira Espera, ¿me estás diciendo que se han vuelto a generar? Claro No, de noche no De noche no peleo con ellos Te niego Voy a saltar por encima de los muros ¡Hostias! Vale 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 Listo Dale caña Un momento Un momento Marchando una de Enquendros Fritos Ya Al fin Dos listas Falta una En serio Falta una? ¿De qué? No sé Tengo que salir a hacer un mandado Pero cuando vuelva Me ocuparé de ti No, espera No, no Ya hemos terminado con esta misión, eh Estoy a zona segura Vale Porque yo estoy fuera Peleando contra los pesados Bueno, se piran Se piran Bien, bien, bien Uf, persecución evadida Menos mal Espera, dame un segundo Voy a organizar el inventario Un momento, eh Que he cogido muy bien de mierda Y cuando digo mierda Me refiero a armas Que no me has dado tú A ver A ver Voy a echar para la puerta Que son muy pesados Uf Odio, odio de la noche, tío Me pongo súper tenso Vale, tengo más cosas Porque cuando estoy jugando solo Me ha encantado lo de Salir a correr solamente Libre Este me lo llevo Este me lo llevo Vale Yo aprovechando que estás aquí Te voy a dar los objetos Que he estado guardando para ti Que los tienen Prácticamente armas Así te las metes tú en tu En tu La piqueta me la voy a quedar Me dieron una piqueta Que quita 1800 No, no, tranquilo A ver A ver Con lo que yo tengo Y teniendo en cuenta Lo que me desgasta Matar a estos zombies Que encima esto lo voy a utilizar Solamente cuando juegue contigo Cuando vaya por mi cuenta Voy a utilizar armas normales O sea que No te preocupes Tengo ahora mismo Cuatro armas Toma, toma Que yo no las quiero decir No las quiero para nada Tú las guardas Y ya las usarás A ver, a ver Voy soltando Primero La más cutre es esta Primero Esta fuera Luego viene esta otra Que también es un poquito cutre Hostia, inventario lleno Espérate Tengo que Esta 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 Venga Eh, sí Ya puedo soltar Estas no No las voy a coger Estas Vale Pues toma Esta Y las hachas también cuentan Como arma de cuerpo Estas Tuyas De estas Aquí, toma Aquí te va Y la que más te va a gustar Es esta Las tienes Oh, sí, 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 sí Las otras que no cojas Desmóntalas Úsalas para desmontarlas Vale Si tienes que hacer Con metal A ver Eh, espera Que ahora solo tengo armas cojonudas Espérate Pues déjala Tienes aquí saco, eh No, este, este, este Yo de hecho voy a aprovechar Dejar en el saco cositas Que me han dado ahora Con el machete Que da en este Mira, como no creo No creo que hoy se me desgasten Mira, me voy a quedar con Bate mortal de béisbol Mazo plano excepcional Mazo plano excepcional Y Inventario Aquí no se sabe si lo llevo equipado ¿No? Cago en la puta Espérate Vale, pero sé que puedo dejar este 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 Y este Y este Ya está Vamos a salir Vale ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos acercando hasta donde erráis o qué? Sí, por mí sí Ya que voy a coger la navaja esta Ahí está Listo Vale, vamos allá Igual, espera Igual vamos del día Mejor De día Salseo, salseo Salseo Toma salseo Uy va, soy así de gilipollas ¿Qué pasa? ¿Ya te han pillado? Que te ayudo No, es que soy así No, no, no No me han pillado Es que soy así de inteligente ¿Y qué ha pasado? Que no me he dado cuenta que esto es sigilo Y voy y les hago Les he disparado como una escopeta Cojonudo Odio a estos bichos Me quitan muy bien de vida Siempre Mira HH, botiquín HH, doble H Intenta subirme en una zona alta Hostia A ver, ¿dónde estáis hijos de puta? Tengo uno justo atrás Si, si no eres tú Si, si es un monstruo No, no Yo te puedo asegurar que ahora mismo no estoy para Para mantener relaciones sociales con nadie Es que yo pensaba que eras tú Voy hacia ti Si, yo voy hacia el Yo voy hacia Ah, mira Hay un Uno de estos de Joder, una caja de estas de suministros, ¿no? Ah, pues sí Donde estás tú Vale, voy para allí Ahí están Y yo looteando aquí en medio de la noche Correcto Y es que me pongo súper tenso Salseo, salseo En todos modos Ya se empieza y empieza a clarear O sea, que se va a hacer Nos van a dar mucha experiencia, tío Solamente por la pelea que nos tiene ahora ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Lo digo! Te queman dos De puta Ahí vienen más ¡Oh! Me he puesto para el otro Tenían más Qué cabrones No estoy superada 12 puntos de Creo que subo algo Nuevo rango de superviviente Correcto ¡Oh! Nuevo nivel de leyenda ¡Puta madre! No lo olvides A ver Nivel de leyenda Un punto Genial ¿En qué lo voy a mejorar? Lo voy a gastar A ver Supervivencia ¿Qué tengo aquí? Regeneración No De punto no Esperto artesano ¿Esto qué es? Potenciador XL Nada Vale Más cuatro Nivel de salud Y aumento de la regeneración Esperto artesano Tengo regeneración de salud Voy a vender cosas a este pavo Nada Si no puedo venderle este nada No No Ese es el que te da O sea Ese es Me da Ese es el que te da Sí Este Gracias por los suministros Has conseguido llegar hasta ellos Antes que Ryze ¿Eh? Increíble Eh A mí se me ocurre Gastar escopeta Cago en de ahí Los hombres de Ryze Crea un objeto nuevo ¿Qué coño? Le voy a poner aquí sangrado Aquí al ¿Cómo se llama? Espera El que más tenga aquí Este 1500 El mazo apasionador Fabuloso Le voy a poner el sangrado Más 157 Te cagas Venga Vale Tengo cositas para ti A ver Te las voy a tirar aquí A ver Ahí va A ver Primero Espera Aquí Esto Una Esto Dos Y ya está Mira Estas van a ser Las armas Para cuando juegue contigo A ver Este es el maza No Quiero el Ah si Es este Voy a mazacote Encima te hace sangrar Si te da Vale Espera ¿Cómo quito esto? Ya está Vale Pues vamos a donde Ryze Vamos a donde Ryze Voy a reparar el arma Me he tomado Me he tomado una poción De setas de Dalila Dalila o como sea Tenemos alguien aquí Que se está pegando con alguien Oye voy al revés No 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 Me quieren matar Ayúdame Salve a los bichos de encima Espera Que estoy con la poción Que me cago en ¿Me curo? Ahora Vale Ya está Es que Una de las pruebas Que era Lo que te he dicho De la poción De invisibilidad Si La tía hasta conseguirla Me estuvo dando pociones Que no valían una puta mierda Y me hacían Y me cambiaba la cámara Los colores El ida hacia atrás En vez de hacia adelante Joder Y ahora acabo de hacerlo Y no podía subir la pared Venga Correcto ¿Y ese? Ah Vale 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 O sea es Al otro lado De las vías del tren Correcto Bueno 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 Me vas a pegar Pero vamos Es que mis armas Son muy rápidas Este es el tema No puedo Me mató menos Ya, el mío lo que tiene es que son súper lentas O sea, para cuando termino de matar a tres Ah, arriba Vale, vale, voy para allá Aquí estáis Hola, chato Uy, mira No ganaré, pero me lo estoy pasando Pues fíjate, cuando uno de los poderes que se te desactivarán por pelear o por usar más pesadas es el de dar vueltas sobre ti mismo Y yo cuando lo vi, pensé, dije, hostias, no puede haber un juego en el que creo que no dé vueltas sobre el de sí mismo para matar a enemigos Anchío ese poder Como el del anillo único Encima lo mejoras dos veces encima el poder ese Vale, eso, que me distraes Sí, que nos distraemos Que me distraes Ah, que nuestro no está muerto ¿Eh? Qué puta Venga Perdón Perdonen, señores Intocable Me acaban de dar un logro No sé qué coño es eso Anda, mira Si los coches también se pueden O sea O sea, también te dan cosas Puto mal, ¿eh? Uy, perdón Me he distraído Voy, voy, voy Paso de partirle las piernas cuando están en esquema Están corriendo Yo creo que ya esa la puedo coger en el siguiente nivel Que es el de ir corriendo y hacer la segada Eso es Eh, Regim Estoy aquí Espera, Pablo usando el fuso Yo creo que me vio el otro día Haciéndolo de Unity Deseame suerte, chaval Buena suerte, hermano Que por cierto Adobe ya lo ha comprado Y ahora ya no te guardan los personajes Ni las animaciones ¿O jodas? Es todo gratuito Pero no puedes almacenar personajes O sea, lo subes Te bajan las animaciones Y ya está De hecho está ya gratuito ¿Tú te acuerdas que el Fuse nos costó dinero? Sí No sé si fueron 15 euros Pues ahora está gratis en Steam Y lo peor es que yo compré animaciones Y... ¿Qué pasó con ese dinero? Vengo a ver a Reiss De parte de Bergen Espera, espera, espera Voy Vengo a hacer un trato Eso se lo diría a Reiss No a sus lacayos Está bien Va a ser divertido Pues vamos para allá Ah, tenemos que ver por aquí Hola señor Te la quieren meter en el pito Ya, ya, ya No, no Él le ha dicho que va para adelante Y va para adelante Yo voy haciendo así Y si te meto las manos en el pito Eso ha sido culpa tuya ¿Hace cuánto que somos amigos, Osman? Somos amigos desde hace mucho tiempo Por eso me sorprende tanto Que me robes Me suena tu cara No te he visto antes Ahora te voy a dar a elegir Es muy sencillo ¿Vuelve a la derecha? ¿O la izquierda? ¿Istierda? Hostia Así De gratis ¿Istierda o tu izquierda? Tienes pinta de ser de la torre ¿Qué quieres? He venido a hacer un trato Un trato Para conseguir Anticina Estáis desesperados ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿Tu ayuda? ¿Tu lealtad? Igual acepto las dos cosas Habla con Karim Es uno de los nuestros Haz lo que te pida Y puede que Raiz Os dé un poco de Anticina ¿Lo has entendido? Pablo, estos datos suyos Mucha vez Ya ¿Querrá desactivar algún logro? Me lo llevo Señor Señor Esa arma La que yo llevo Es más gorda Vale ¿Qué has dicho Que tenemos que hacer? Si no le está Prestando atención Al payaso este Ah, vale Aquí Esto Ah Vale Yo en la última parte Tampoco Me he distraído con Pablo He conocido a Raiz ¿Eh? ¿Y eso? Vale Joder Estamos en nuestra No, me había aparecido a mí también Ya, ya, ya Digo Pensaba que estamos En nuestra base Digo Y tenemos alguien para comprar Tú y yo Podríamos llevarnos muy bien A ver Cambiar, perfecto Voy a comprarle cositas Y a venderle cositas Intercambiar Diseño Fuego infernal estándar Venga, me lo llevo Vender Cigarrillos También este Oh, te la pongo Oh, sí Tengo un skin para ti Lo mejor es que le acabo de vender El arma de su jefe Ya verás cuando te lo digas Ah Aquí te deja Oh Espera ¿Es por las armas de fuego? Eh Es No Es porque Es porque No Es Ah, no me he fijado Que igual tiene armas de fuego No, mira A mí todavía no me ponen armas de fuego Igual te salen después Vale Te voy a dar cosas A ver Te las voy a tirar aquí A ver si tienes espacio Si no te las guardo para luego Tengo Son cuatro cosas Las que te voy a tirar ¿Tienes espacio? Sí Dame un segundo Un mazapisonador Hace tiempo que no lo haces Ando Por favor ¿Esto qué es? O sea ¿Pero cómo veo yo el diseño? Este Modificado con fuego infernal estándar Venga Sí ¿Qué? Te voy a tirar objetos A ver Te voy a tirar el arma que antes yo te pude tirar Ahora sí que te la tiro Que la tengo aquí Toma Esta Te va a molar Te tiro también esta Y hay tres más, eh Esta Esta Y esta Ya no voy a querer jugar solo nunca más Es para que tenemos que hacer la misión Que yo iba a probar el arma nueva Así sí, yo también Hola Karim Hola Karim Estadounidense Tengo un tío que vive en Texas ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago Bueno Al Capone Estaremos en contacto permanente por radio Así me aseguraré de que llegas a tu destino ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta Mis hombres son lentos Están gordos O demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza ¿Y si lo hago me dais la anticina? Eso ya lo solucionáis Raisito No se me ocurriría hablar por él Tú procura no caerte No le gusta mucho que le defrauden A ver, si me caigo estoy muerto Hostia, si queremos un pavo Tú, ¿qué? ¿Qué andas, eh? ¿Has venido a unirte a nosotros? Joder No durarías ni un minuto Si me vais a pintar la cara de amarillo No Bueno, no sé ahora mismo de que llevo la cara pintada Igual no la llevo pintada No, no la llevas Creo que me puse al final la de corredor Me puse el de runner Es que a mí me mora mogollón el de ninja, tío Y sé que por hacer desafíos te dan más ropa Vale, pues vamos a contactar con el Sai, este A ver, a ver, yo quiero probar esto ¡Hostias! Mira, mira, mira Que tengo un soplete Que tengo un soplete en el martillo ¡Cállate! ¡Cállate que tengo un soplete en el martillo! ¡Hostia! Me quedo sin forza Tengo un puto soplete en el martillo Este es mío Vale, creo que acabo de tirar mi... Ah, pues no, no, no Pensaba que lo había tirado Pero no, aquí la tengo Russell, ¿tú fumas? Eh, no Fumar te puede matar en este mundo de zombies Pedazo soplete que le... De todos modos, tengo que reconocer una cosa Y es que las armas del DC Island eran mucho más vistosas que las de este juego Sí, sí, las modificaciones, sí Y luego el tamaño del arma Porque por ejemplo yo, ojo, y las katanas del DC Island a mí me encantaban Aquí son como... Bueno Vale, yo voy a ir matando aquí a gente Yo voy a dirigirme a la zona del Sai Mierda Me he confiado, me he confiado Venga ahí Hostia, si yo tenía lo de saltar ¿Qué hago yo ahí que no lo utilizo? Estamos tontos El Sai sería ahí arriba Ah, encima del puente, vale Ahí, saca el iPhone Crane Informa He conocido a Rice Estoy seguro de que es Suleiman Está loco Ha pasado de ser un político sin escrúpulos A ser un cacique ¿Sabe que trabajas para el Sai? No Cree que soy uno de los de la torre De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado antes de darme la antecina Recibido Haz todo lo que te pida Recuerda que necesitamos ese archivo Estupendo Corto Vale Entonces ahora Vamos a tener telecomunicaciones, ¿vale? No tenemos... No, pero mira Tenemos aquí para despejar un área segura de estas Ah, pues venga, vamos a por allá Cambia el punto Que no sé dónde está Oye, Al Capone ¿Estás listo para un encargo? ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena Estos moduladores ampliarán la señal Y Rice podrá comunicarse con los puestos en la otra punta de la ciudad Eso nos viene bien a todos No solo a Rice Quizá Pero el emperador tiene que controlar su imperio Eh, aquí hay un tío que le está pegando Atrás No sé qué pedo ¿Qué coño es esto? Perdón ¿Qué? ¿Mira se ha desmayado esto, tío? Y se seguía de pie sin cabeza Perdón, así estamos riéndonos de cosas que hemos hecho Vale, levanta Gracias Ese animal me habría matado Tienes un amigo, por cierto, eh Ahora, ahí, el asesino lo han dado para recoger Tienes un amigo aquí, en este edificio ¿Dónde? Donde tenemos que venir Ya, ahí lo tienes, espérate Uno de los tíos O sea, vas a poder usar el este con el salto Espera, espera, espera Ay, no puedo subir por ahí Pues bueno, voy corriendo Toma, hola Buena Lo siento, perdóname, señor Inventario lleno, me cago en... Mierda, y qué tiro Qué tiro, este Bueno, ahora vamos a desbloquear una zona segura O sea, que podrás dejar cosas bien Que no sé cuál era, por cierto, la zona Ah, por arriba Hay que subir Todo por donde, eh Por aquí Sí, es por aquí, vale Uh, aquí hay muchos amigos Hasta más cambios que nadie La zona segura Así, otra que te ganas Hombre, necesito siete para el logro Y creo que voy seis o cinco A ver, a ver Pues ya está Queda uno Me ha quedado uno Pero ya está la zona segura aquí Y esto ya está la zona segura Sí Porque no, porque no, porque... ¿Qué pasa? Pero me está marcando algo aquí arriba Ah, no, es abajo donde me está marcando Vale O sea, que hemos despejado ya la zona y ya está Esto, ahora Ah, perfecto Eso te iba a decir A ver, esa musiquita Vale, tenemos un... Vale, a ver A ver Mira, al lado de donde tenemos que ir Tenemos dos envíos aéreos Voy a dejar una marca en el punto intermedio de ambos Y encima Mira, tenemos de camino No, me has dicho cosas pero no te he oído nada O sea, no te he escuchado Digo que donde tenemos que ir Tenemos dos envíos aéreos Y casi casi al lado Y un punto de... Para despejar un refugio Así que de camino podemos hacer un puesto que tope en el mapa En la parte de noroeste Al lío Ahora yo Uuuh 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 Y yo le iba a pegar una patada en la cabeza justo cuando estaba en el suelo Uuuh ¿Qué hacemos? Desbloqueamos... No, o sea, vamos a... Va por los... Antes de que se los lleve la gente, los... Suministros Pues ya se los han llevado ¡Hostia! Ya se los han llevado Tenemos dos amigos tuyos aquí Uuuh Y espera Aquí tenemos el refugio, lo que no sé dónde Aquí ¡Hostia, todo lo que hay aquí! ¡Oy! ¡Hostia! ¡Cabrón! Ya estoy ¡Ole ahí! ¿Queda alguno más? Sí Perdón ¡Ole ahí! ¡Hostia! ¡Ole ahí! ¡Ole! ¡Ole ahí! ¡Ole! ¡Puerta cerrada! ¡Bien! Vale, pues marcaba... ahí marcaba... ...suministro aéreo, pero no lo veo ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Está ahí! Lo veo Es un maletín normal. Mi amigo... Mira, ¿quieres ver algo guapo? Mira, atento. ¡Ahí va! ¡No! ¡No ha funcionado! Es que unas veces le desarmientas la cabeza. ¿Dónde está aquí? Vale, abrir cerraduras es difícil. Es esto, sí. ¡Oh! ¡Casi lo tengo! Tranqui, tranqui. ¡Ah! He roto la mierda. A ver... A ver el viejo. Baja Moomerang. Venga. Tomar por culo. Vale. Vale. Y teníamos el último punto que teníamos era justo... Ahí, en punta azul. Ay, se la han llevado ya. Punta azul. Se la han llevado ya, sí. Pues voy, un poquito. Tengo que me caigo. Eh, que me caigo. Eh, eh, eh. Tengo que sea esta casa. No, no, no te pides. Uff. Mierda. Que no es de aquí. Que no, no, no. Ay, me caigo. Un poco. Un poco. Tanto que un poco, joder. ¿Lo que vas a soltar? Toma. Que buena. Venga, ahí. Uy, me lo habías dejado blandito. Vale, el refugio era esto, ¿no? Sí, era esto. Cuidado. Eh, para que entra gente, entra gente. Ahí está. Ay. Es ella, ¿no? Sí, la otra era... Eso, te imagino. Perdido. Eso, para que no se les levante. Hostia. Toma. Vale, pues ya está. Tenemos una más. Fucking yeah. Vale, pues ya podemos ir a por... Mira, mira. Mira, aquí tiene su arma, por si la quieres. Y se pira. ¿Por qué? ¿Qué? Ahí va la hostia. Hostia, deja, deja, que no me pagan lo suficiente como para enfrentarme a estos, tú. En la ETT no decían nada de esto. Vale, yo tengo que ir a ver cómo está la cría y demás, que lo estoy yendo por ahí. Ah, perfecto. ¿Te parece si lo dejamos aquí? Vengo ahora en un momento, ¿eh? Pero, ¿te parece si...? Si lo... ¿Samba? ¿Samba? ¿Sabemos algo? Ya, no sé. No, hasta los 100 y medio no llegará, o sea que... Nada, pues lo dejamos aquí. Espera, voy a guardar esto. Vale, salgo, ¿eh? Si. Y antes de salir, espera. Control F10. Estaba grabando con el Lightcam. Tienes que probar una cosa. Pues hasta aquí. Tienes que probar una cosa. No.